Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a don Carlos. Así sin más, vamos a dar inicio. Justamente vamos a empezar hablando un poquito sobre lo que es manejo holístico, pero antes de repasar ciertos conceptos. Acordarnos de la relación suelo-planta-animal-hombre en el contexto productivo-regenerativo, es decir, nosotros como seres humanos somos tomadores de decisiones en la administración de nuestros recursos. Cuando hablamos de recursos nos estamos refiriendo a suelo, agua, aire, recursos fundamentales para mantener nuestros sistemas de producción. Primero, la agricultura y la ganadería son actividades de biomasa y de energía. Esto es acordarnos prácticamente que estamos en un negocio solar y no de insumos. Y por supuesto, lo que apostamos en toda la regeneración, una mayor diversidad, que significa más producción y menores insumos. Esto justamente relacionado todo de una forma integral, manejando el todo como tal y no la suma de las partes. También contemplando la selección animal por biotipos funcionales. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Y lo que nosotros necesitamos como administradores del terreno, como productores, es comprender la importancia del hombre en el rol como un administrador de recursos para poder fomentar una producción sostenible. Y así, promover el desarrollo de relaciones simbióticas entre los componentes productivos, macros y micros, para permitir una producción que no sea resiliente en el tiempo y capaz de enfrentar los problemas ambientales y climáticos que se reciben. Entonces, ahora, para ir comentando un poquito más acerca de lo que es ya la metodología de administración, conocida como manejo holístico, para introducirnos en el tema, la metodología de administración de manejo holístico es propuesta por un biólogo inglés, nacido en Zimbabue, Alan Seibur. Él fue un observador del estado de los pastizales en distintas situaciones, desarrollando nuevas ideas sobre cómo controlar la desertificación. Ha publicado ciertos libros y manuales con todos los procedimientos, y fue el creador y fundador de lo que hoy en día se conoce como el Instituto Seibur y además del Centro Africano de Manejo Holístico. Entonces, para pasar a la siguiente, ¿qué es el manejo holístico? Para todos aquellos que nos preguntan, bueno, es una metodología de administración, por lo tanto, es un enfoque para la toma de decisiones y la gestión integrada de los aspectos sociales, económicos y ambientales, lo que nos permite aumentar la biodiversidad y la productividad y la rentabilidad de los sistemas ganaderos, cosechando carbono, aire y agua pura, servicios ambientales que, como ya mencionamos, son vitales para mitigar la incidencia al cambio climático y mantener nuestros sistemas productivos. Esto, lo que nos permite es observar un sistema de producción agrícola o picuario, o bien una empresa o una comunidad en su totalidad, como un entero. Es decir, nos va a brindar a su vez herramientas para poder comprender estos sistemas complejos y sus relaciones. Es decir, necesitamos tener la visión de tener que el entero que nosotros manejamos es más importante que la suma de las cosas que nosotros podemos estar integrando. Nosotros debemos ver la totalidad de nuestros sistemas de producción. Es así como esta metodología consiste en un ciclo de retroalimentación y mejora continua, donde debemos planificar, hacer, monitorear y adaptarnos. Requiere pensamiento, así como una observación y creatividad. Todo esto siempre basándonos en los recursos que tengamos disponibles, ambiente y los retos de cada proyecto o sistema productivo. Entonces, ¿cuándo empezamos a implementar el manejo holístico? Bueno, el manejo holístico lo componen, digamos, diferentes filtros o pasos. Lo primero es, no podemos hacer manejo holístico si no tenemos un contexto holístico. Entonces, es la definición de nuestro contexto holístico. En nuestro contexto holístico, lo que vamos a definir son la calidad de vida que queremos en términos ambientales, productivos y económicos. Es decir, cómo queremos que sea nuestro sistema de producción en nuestra vida. Esas van a ser como nuestras metas. Eso se plantea así, porque si nosotros no tomamos nuestras decisiones en base a algún contexto o en base a algo con lo cual regirnos, no vamos a tener ese equilibrio económico, ambiental y social a la hora de realizar nuestras tomas de decisiones. Vamos a sobreponer un factor sobre el otro y así vamos a tener efectos a la larga también sobre nuestro impacto social, ambiental o económico. Una planificación de la tierra, que ya lo vamos a mencionar, una planificación de pastoreo, una planificación financiera y por supuesto el monitoreo biológico o lo que se conoce como el UB o la verificación de resultados psicológicos, lo cual viene a ser la forma de decirle a todos aquellos que hacen ganadería regenerativa, si estás regenerando tu terreno o no lo estás haciendo. Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Cuando hablamos de planificación de la tierra, la planificación de la tierra debe estar dirigida en base a lo que nosotros definimos en nuestro contexto holístico y en base a nuestro sistema de pastoreo que tenemos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que propone el manejo holístico es diversificarnos. Entonces, parte de esta diversificación, si nosotros no contemplamos cuánto va a ser nuestro sistema, el área total de nuestro sistema de pastoreo, cuánto va a ser la carga animal o lo que hemos proyectado, entonces puede ser que a futuro la funcionalidad de nuestro sistema se vea interrumpida por ciertos factores a la hora de empezar a disminuir terrenos, etcétera, o demás que nos hagan evitar una funcionalidad de nuestra pastura de la mejor forma. Por supuesto, se debe realizar de una manera integrada. Hoy en día, en lo que es ganadería regenerativa, tenemos varias herramientas que nos ayudan a integrar de la mejor forma estos conceptos. Parte de lo que se puede utilizar, además de una planificación de la tierra holística, es lo que conocemos como la escala de permanencia, planificación integral, que nos ayuda a planificar de acuerdo a aquellos elementos o aspectos que son más fijos o por los cuales no podemos tener tanto control en nuestro sistema de construcción. Elementos como la geografía, el clima y el agua, por lo general son los elementos que más, que menos control podemos ejercer sobre ellos. Entonces, en base a ellos, es como debemos de ejercer nosotros la planificación de nuestro sistema de producción. Entonces, si podemos darle continuidad, vemos que para la planificación de la tierra, lo que nosotros necesitamos es, lo que estamos haciendo es diseñando la disposición ideal de las instalaciones para una operación. No podemos evaluar las posibilidades de una planificación holística de la tierra si no tenemos un conocimiento de nuestra planificación financiera y de nuestra planificación de pastoreo, porque van a ser pasos que nos van a ayudar a crecer o a detenernos en la planificación que llevamos a cabo. Y por supuesto, esta implementación debe proceder como una asociación biológica, es decir, una etapa que haga posible la siguiente. Dentro de, ya mencionamos brevemente, algo muy resumido de lo que es la planificación de la tierra, y con la planificación holística también vamos a nada más a mencionar ciertos aspectos. Por ejemplo, una característica de la planificación financiera holística es que siempre debemos planificar las ganancias antes de planificar los gastos. Esto como objetivo, porque por lo general, cuando nosotros empezamos a planificar siempre los gastos en función de las entradas, por lo general aumentamos nuestro gasto. Esto como cuando se sale de la universidad para trabajar y todos nos llegaban el dinero, pero cuando decimos, vamos a empezar a trabajar y vamos a ganar, nos va a empezar a sobrar y nos damos cuenta que eso no es así, que por lo general lo que empezamos a ganar, lo empezamos a gastar de la misma forma. Y por supuesto, debemos de verificar la alineación con respecto al contexto. Y un monitoreo, para asegurarnos de que lo que nosotros estamos haciendo hoy, sea el paso correcto mañana y darle la continuidad a nuestro sistema de producción. No sé si acá, para continuar. En lo que ya, para hablar un poquito acerca de lo que es la planificación de pastoreo, la planificación de pastoreo propuesta por Alan Seybur y Quini se consta de cuatro claves. La primera clave es justamente que la naturaleza funciona en enteros, como ya lo habíamos mencionado, es decir, que la suma de las partes no es más importante que el todo, los cuales manejamos. La escala de distribución de humedad, eso se refiere más que todo a que dependiendo de qué tan húmedo sea nuestro ambiente, así van a ser los periodos de descanso de esas pasturas. Ya sabemos que en ambientes con un poco más de humedad, nuestros ciclos de pastoreo pueden ser un poco más cortos que cuando nosotros estamos en un ambiente de distribución errática de humedad. Y entonces, en base a eso, es planificar que nuestros días de recuperación en la pastura sean de acuerdo a nuestra época crítica, es decir, la época en donde más tarda nuestra pastura en crecer para llegar al punto óptimo de desecho. Y por supuesto, una de las claves es la conexión presa-depredador. La conexión presa-depredador dice, porque los movimientos de los herbívoros en la naturaleza se da por el acecho de los depredadores, manteniéndolos siempre en movimiento. Es así como los bovinos en las grandes praderas van realizando ese acecho. Nosotros, justamente, lo que tenemos que hacer es simular ese manejo, esa situación natural que damos, simularla con el movimiento de los bovinos y por supuesto, el movimiento de los alambrados cuando tengamos alambrados móviles. Y la última clave y la cuarta, y no menos importante, justamente, que el tiempo lo es todo. Aquí tal vez no tendrá mucho significado nada más mencionar el tiempo lo es todo, pero en esta clave, para realizar Alan Seibur, lo que se basó fue en las leyes de pastoreo propuestas por André Guazá. Entonces, como sabemos, las leyes de pastoreo están propuestas para evitar el sobrepastoreo. Por lo tanto, la cuarta clave es que el tiempo es todo. Nosotros, manejando los tiempos de ocupación y de descanso, del correcto de nuestros animales, podemos asegurar la suficiente cantidad y la mejor calidad de comida y asegurarlos así los mejores pulsos de pastoreo en todo el año. Podemos pasar acá. Gracias. 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 Oscar. Estoy o no estoy. Marcos, se le cortó por un momento. Sí, aquí estoy ya de nuevo, creo. Ok, ok. Disculpen. Creo que podemos ya pasar esta diapositiva, Oscar. Perfecto. Ahora bien, con lo que respecta a la planificación de pastoreo, una adecuada planificación del pastoreo nos permite el aumento de la efectividad de los cuatro procesos ecosistémicos. Entonces, cuando nosotros realizamos buenos cursos de pastoreo, buenas cosechas de pastoreo, toda esa relación entre suelo, planta, animal, lo que hace es favorecer los cuatro procesos ecosistémicos básicos. Procesos ecosistémicos básicos para sostener cualquier sistema de producción, cualquier vida en el mundo. Como lo es el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes, el flujo de la energía y la dinámica de las comunidades. Entonces, entre mejor pulso de pastoreo nosotros tengamos, vamos a promover un mejor ciclo del agua, un mejor ciclo de los nutrientes, mayor diversidad de flora y fauna. Y es justamente la mejora de estos procesos los que nos van a decir si estamos regenerando o no estamos regenerando nuestro sistema de producción. Entonces, podemos darle adelante. Ahora bien, rápidamente, con respecto a lo del pastoreo, vimos que ya si realizamos buenos cursos de pastoreo, podemos mejorar los cuatro procesos ecosistémicos básicos. Ahora bien, pero ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros determinamos eso? Si lo estamos haciendo bien o mal. Justamente, parte de toda la metodología de administración propuesta por Alan Seigur en el manejo holístico, termina con el punto grande, el punto final, con lo que es el EUBIN, o una verificación de resultados ecológicos. ¿Qué es esto? Simple y sencillamente es una evaluación de suelos y paisajes que genera los resultados de biodiversidad en salud del suelo y función del ecosistema. Ya mencionamos los diferentes ciclos. Y esta metodología o este proceso del EUBIN, esta evaluación de suelos y paisajes, fue desarrollado por el Instituto Seigur, por OVIS 21 y por la Universidad Estatal de México. Y entonces, estos monitoreos, como vamos a ver a continuación, están compuestos, este monitor, este EUBIN, está compuesto con dos tipos de monitores, a corto y a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que cuando nosotros tengamos pastoreos eficientes, regenerativos, y queremos ver cuál es la medición, este tipo de metodologías propuestas por el Instituto Seigur, el cual ya se cuenta en el país, sirve justamente para definir si estamos regenerando o no. Cuenta con dos monitores, uno a largo plazo y otro a corto plazo. ¿Me están escuchando, Oscar? Sí, le estamos escuchando bien. Fue que se le... Correcto, sí, ya estoy acá. Posiblemente el internet es inestable. Cerré la cámara porque parece que la internet no. Sí. Sí, está bien. Entonces, el monitoreo a corto plazo, disculpen, consta de un índice de salud de pastizal, en donde están relacionados con los indicadores asociados a los cuatro procesos ecosistémicos, además de la evaluación de aporo y de calidad del pobraje. Y por otra parte, contamos con el monitoreo a largo plazo, ¿verdad? En donde está la identificación de la cobertura vegetal, es decir, se identifican todas las especies presentes en el área de inspección, se mide el carbono en el suelo y la infiltración del agua. Aquí es importante mencionar que en el índice de salud de pastizales evaluamos diferentes indicadores. Suelo desnudo, vigorosidad de la planta, fenología, si están en reproducción o no, ¿verdad? Hay toda una serie de indicadores que nos van a permitir a nosotros decir qué tan bien en condiciones está nuestra pastora. Lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, el monitor a largo plazo nos va a servir a nosotros como para determinar la cantidad de carbón. Y el EUV viene a ser una verificación de resultados ecológicos. Y por lo propuesto por el Instituto Seibur y a nivel mundial y otras plataformas, va a ser uno de los pocos requisitos que se va a tener para la comercialización de bonos de carbono en el futuro. Entonces, esta metodología propuesta por el manejo holístico, lo que viene es a regenerar suelos y con la herramienta de medición para esa regeneración. Entonces, en medida que estos monitores sean los resultados, se obtienen, se evalúan y se identifican, ¿verdad? Los puntos y así se cuantifica qué tan eficiente están haciendo los procesos ecosistémicos con respecto al ciclo del agua, ciclo del carbono, de los nutrientes, dinámica de las comunidades y el flujo de la energía. Entonces, esto es muy valioso porque esto viene a ser el sello de garantía que nos identifica o que nos puede identificar que estamos realizando realmente una ganadería regenerativa y que no lo estamos diciendo simple y sencillamente de la boca para afuera, sino que estamos generando verdaderamente un impacto social, ambiental y económico que otros tipos de modelos ganaderos nos realizan. Y esto por acá, yo creo que sería parte de lo que teníamos. Van a disculpar, pero para poder hablar de manejo holístico necesitamos tamaño y poco de tiempo. Entonces, hicimos esta gran reducción y esperemos que haya sido de provecho. Bueno, entonces, Marco es el que se ha especializado en manejo holístico. Yo me he dedicado un poco más a la parte del pastoreo y algunos otros enfoques también a nivel de suelo que les voy a ir comentando. Lo que queremos también recalcar, que de hecho ahorita lo voy a ir mencionando, son metodologías muy parecidas con principios bases similares. Y bueno, a pesar de todo, lo que es la planificación del pastoreo, ambas parten de los principios o del trabajo desarrollado por André Boazán. Entonces, a veces esto tiende a generar confusión cuando se tratan dos temas de este tipo conjuntos o incluso cuando empezamos a buscar información y vemos que hay hasta incluso más metodologías similares, todas con la misma base. Y uno se queda pensando como, ok, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuál es mejor? ¿En qué podemos trabajar? Entonces, hemos visto algunas, que no nos vamos a enfocar tanto en las diferencias de cada uno, sino en lo que se asemejan y en qué se pueden complementar. Entonces, como bien hemos visto ahora con el manejo holístico, es una metodología de planificación y la parte de la medición y la verificación es un tema bastante interesante que han llegado a desarrollar con el manejo holístico. Que incluso lo podemos adaptar a lo que es pastoreo racional o incluso podemos complementar el pastoreo racional con una planificación holística y una medición y una verificación del sistema de los EOPS. Entonces, ¿por qué con la parte de manejo holístico nosotros no profundizamos tanto en el manejo de la rotación? Y esto es básicamente porque hemos visto que para las condiciones tanto climáticas como trabajar según el pastoreo racional. O incluso en ocasiones también hemos instalado sistemas de manejo según Savory y poco a poco vamos migrando hacia unas instalaciones un poco más fijas que es hasta cierto punto una ventaja pero también una desventaja de los sistemas de pastoreo racional. Entonces, voy a ir comentándoles un poco de esto. Creo que ya de pastoreo racional se escucha bastante. Ya he visto varias charlas por ahí. Entonces, voy a tratar de enfocarme en algunos aspectos que por lo general se quedan por fuera o que por lo general fallamos mucho a nivel de campo, a nivel de la aplicación del sistema. Entonces, cabe recalcar que o cabe más bien siempre resaltar los cuatro principios básicos o las cuatro leyes universales del pastoreo racional y se llaman leyes universales porque se pueden aplicar siempre y en cualquier tipo de condiciones. Ahora vamos a ver condiciones plano, condiciones con ladera, clima tropical húmedo, tropical seco, siempre puede ser aplicado y estamos hablando de principios básicos de manejo del pasto o de la rotación incluso. Entonces, no son como una ley rígida que me dice a mí una única forma de manejarlo sino que es adaptable. La primera, la ley del reposo que esta lo que nos dice es o nos habla del tiempo o el periodo de descanso que requieren las pasturas o que deberíamos darle a las pasturas pensando en que estas generen óptimas reservas de energía en raíces y que eso les permita también generar un óptimo crecimiento. La ley de ocupación nos habla de el periodo de tiempo que debe o que debería estar el ganado en el potrero. Entonces, acá por lo general trabajamos con o se habla de que en periodos de ocupación mayores a tres días ya perjudican el crecimiento del pasto ya hay una afectación sobre el crecimiento de los rebrotes, hay una afectación en la movilización de la energía para crear esos rebrotes, para crear crecimiento que esto está siendo aprovechado por el ganado y termina afectando tanto la permanencia de la pastura como los rendimientos de esta. Entonces, Boazán nos habló de estas primeras dos leyes enfocado en el rendimiento de la pastura y las otras dos leyes van enfocadas hacia el rendimiento del ganado. Entonces, Boazán con la tercera ley que es la ley de rendimientos máximos nos dice que para que un animal no, perdón, estaba confundiendo, la tercera ley es que debemos beneficiar a los animales de exigencias alimenticias más elevadas. Creo que es algo que todos sabemos que dentro de un acto o dentro de una producción hay animales que tienden a requerir alimentos en mayor cantidad y en mayor calidad y dentro de esto podríamos estar hablando o pensando en una producción de leche podemos estar hablando que dentro de un acto que se mantiene en producción que está dando leche hay vacas que están en el primer tercio de la lactancia que tienen una demanda energética demanda alimenticia mayor en relación al resto de los animales o incluso comparado con los animales que ya están en el último tercio de la lactancia. Entonces, lo que se hace es que se utiliza ese grupo de animales que está con mayor demanda alimenticia se llevan en un potrero adelante y se llevan despuntando y eso es un principio que se llama el despunte y repaso. Tratando también de cuidar la carga animal no hablamos de cantidad de animales sino que hablamos por carga animal un porcentaje de un máximo un 30% de la carga animal va a ir despuntando esto para no afectar tampoco la calidad del forraje que le va a ir quedando al repaso. Y la ley de rendimientos regulares esto es lo que nos dice es que para que un animal pueda dar rendimientos regulares es necesario que no permanezca más de tres días en una misma parcela o en un mismo potrero y entre más cortos los periodos de ocupación mejores van a ser los rendimientos. Entonces podemos estar hablando de un día o hasta de medios días como sucede por ejemplo cuando hay lechería tenemos un ordeño en la mañana un ordeño en la tarde y esto nos permite estar haciendo cambios más seguidos. no necesariamente es desarrollar potreros separados para la mañana y la noche pero también porque cuando trabajamos cuando hacemos este tipo de manejo buscamos respetar los ciclos naturales del crecimiento de los pastos y tratamos de no aplicar primero no usar agroquímicos porque esto va a tener una repercusión sobre la vida del suelo y por ende vamos a tener una afectación también en la fertilidad o en la capacidad de regenerarse y de incrementar la fertilidad del suelo de forma natural y además no aplicamos fertilizantes porque eso también nos va a repercutir sobre la vida del suelo porque en realidad no son necesarios ya por ahí les voy a ir mencionando un poquito más adelante un poco detallando más ese tema pero entonces cuando no aplicamos fertilizantes pues contemplamos también a la hora de planificar los periodos de descanso de reposo del potrero esos ciclos de crecimiento que el pasto va a requerir para recuperarse por completo para generar esas reservas de energía que no se vaya a agotar que sean pastos permanentes y asimismo también planificándolo para la época crítica porque también estamos acostumbrados a trabajar con tiempos de descanso o muchas veces se trabajan con tiempos de descanso fijos ya sean 25 30 días o a veces más a veces menos y no contemplamos la dinámica de los pastos porque los pastos son dinámicos en su crecimiento y también hay una respuesta ante un estímulo climático que debemos contemplar un pilar importante algo de lo que siento que es de los que a veces cuesta más trabajar cuando se hace pastoreo racional o llegar a aplicar correctamente es la cosecha a fondo y es sumamente importante hacer un manejo o un aprovechamiento máximo del forraje en este caso les voy a les quiero comentar el ejemplo de esta finca que cuando iniciamos en pastoreo racional cuando se trabajó inicialmente no se hicieron modificaciones al diseño que ya había implementado por lo general las lecherías tienen un buen sistema de división de apartos entonces casi siempre para iniciar no es necesario hacer un replanteo pero si hay que hacer algunos ajustes algunos acomodos entonces en esta finca se inició justamente de esta forma se empezaron a subdividir los potreros a utilizar cerca móvil para achicar los espacios forzar el ganado a hacer una cosecha a fondo para aprovechar ese tejido que estaba quedando ahí y resulta que bueno en esta finca trabajaba con bueno trabaja creo actualmente todavía con dos grupos de ganado una primera y una segunda y me decía el productor que tenía todavía había un cierto un cierto temor ante ese cambio ante poner el ganado a consumir ese tejido que estaba ahí abajo entonces me decía bueno para no para que no haya una afectación importante sobre la producción pensando en ese temor se inició esa cosecha a fondo con el grupo de la segunda que eran las vacas de menor producción o incluso como les decía de menor demanda alimenticia y la foto que vemos aquí a la izquierda la que se ve más grande resulta que es del lado izquierdo es un potrero de la segunda y del lado derecho era un potrero de la primera en esta finca también una particularidad fue que se inició en pleno verano si no me equivoco fue alrededor del 2019 por ahí más o menos que fue un verano relativamente fuerte bastante fuerte también para esta zona y lo curioso fue que después de la segunda y a la tercera rotación de haber hecho cosecha a fondo de haber permitido unos descansos un poco más prolongados de lo que estamos acostumbrados a trabajar entonces el grupo de ganado de la segunda estaba pastoreando en repastos de mucho mejor calidad que son estos pastos más verdes que podemos ver ahí y eso fue mero efecto de la cosecha a fondo e igual ya en las dos fotos de la derecha eso es una comparación a un año siguiente en la misma época eso sí donde se inició esa era la calidad del pasto con el que se inició la foto de arriba había muy poca calidad de pasto estaba seco estaba en muy poca cantidad y estaba seco también en baja calidad e iniciamos con este sistema iniciamos cosechando a fondo las rotaciones largas y demás y al año siguiente en la misma época en verano la condición general de la finca era totalmente distinta y eso se lo achacamos principalmente a la cosecha a fondo por estas mismas razones que vamos a ir viendo por aquí cuando hacemos ese mayor aprovechamiento del forraje bueno primero eso nos va a permitir una mayor producción de biomasa por la sencilla razón de que vamos a cosechar completamente el pasto vamos a cosechar todo lo que tenemos pero así también le vamos a permitir un tiempo mayor de descanso y resulta que hay un efecto en la vegetación entonces con el hacer este tipo de aprovechamientos y aquí viene una de las diferencias grandes con los sistemas de pastoreo tradicionales o con los que estamos acostumbrados a manejar normalmente se dice que hay que dejar un cierto porcentaje del forraje producido como remanente como tejido y que de ahí se van a generar los siguientes rebrotes y que esas van a ser las reservas de energía para el rebrote sin embargo esos tejidos o esos tallos ese remanente lo que hace es en realidad consumir energía consumir agua e incluso consumir nutrientes entonces hay estudios que nos hablan de que un tejido remanente puede consumir desde un 50 hasta un 80% más agua y nutrientes que un pasto que ha sido cosechado a fondo y esto también se puede explicar por un segundo proceso de otra forma resulta que las plantas realizan dos procesos básicos vitales para la vida y para el crecimiento del tejido que uno es la fotosíntesis que es el principal factor o el principal sistema de recaudación de energía solar para convertirla en biomasa o podríamos hablar para convertirla en vida porque a partir de esa energía solar se produce biomasa que va a alimentar a los herbívoros que se aprovechan que consumen esa planta e incluso a los microorganismos que se van a aprovechar de los excedentes de energía en forma de azúcares que la planta va a estar excretando por la raíz pero resulta que cuando dejamos un tejido remanente o cuando dejamos ese acolchonamiento o ese macollamiento también en el caso de los pastos mejorados eso es un tejido que realiza más bien realiza la respiración celular que la planta como decía la planta realiza los dos procesos e incluso una planta que está en crecimiento también va a realizar respiración pero lo que buscamos es que con el manejo que hacemos y el aprovechamiento del forraje disminuyamos lo más posible la respiración celular e incrementemos lo más que se pueda la tasa de fotosíntesis y esto lo vamos a lograr generando un crecimiento activo fuerte en el pasto y esto lo vamos a lograr con una cosecha agresiva con una cosecha a fondo como lo estamos viendo en estas fotos entonces cuando hacemos ese tipo de cosecha la planta tiene menor consumo de energía porque hay menos respiración celular la respiración lo que hace es consumir energía y asimismo pues eso va a significar como decía también Marco antes con el tema del manejo holístico una mayor fijación de carbono en el suelo y más carbono en el suelo también significa más vida en el suelo más vida en el suelo significa más fertilidad porque hay más más movimiento y más disponibilidad disponibilidad natural de los nutrientes que es hacia lo que le debemos apostar entonces además de que vamos a tener una mayor cantidad de biomasa aprovechable porque estamos aprovechando el 85 90% del tejido producido el pasto va a cambiar su comportamiento y va a generar una producción mayor entonces también hemos visto que cuando pasamos o cuando eliminamos remanente en las cosechas siguientes vamos a tener más cantidad de forraje producido además de que vamos a tener también mayor cantidad de forraje aprovechado esto nos va a mejorar la relación hoja-tallo y esto también nos va a permitir mantener más animales en menor área o incrementar la carga animal en otras palabras o incluso a veces bueno de entrada pues siempre hay que empezar de forma mesurada digo yo hay que hacer las mediciones correctas hay que ver cuánta es la carga animal que se nos permite con el forraje en la calidad que está inicialmente y para empezar a hacer ese proceso de mejora pero por lo general la mayoría de los sistemas productivos incrementan la producción de biomasa o nos van a permitir la disminución de algunos costos como les decía también entre esos uno de los más importantes es quitar el fertilizante que más bien provoca un desbalance a nivel de planta y ese fertilizante pues nos provoca también que haya más presencia de plagas entonces para irlo viendo también en un tema de números les voy a compartir esos son datos que hemos ido recopilando en finca el poró no tenía espacio para haber hecho la comparación desde los datos o los análisis tomados antes de hacer pastoreo racional estos ya son cuando íbamos trabajando sin embargo es parte del proceso de ajuste constante que requiere estos sistemas de producción inicialmente antes de hacer pastoreo racional nosotros hacíamos análisis proponatológicos estábamos constantemente revisando la calidad del forraje y resulta que teníamos pastos que variaban el nivel de proteína desde un 9 hasta un 11 y cuando teníamos valores muy buenos nos llegaban al 13% y nosotros super felices contentos con ese valor conversábamos con algunos vecinos y mira tenemos un 13 proteína que bueno verdad y resulta que empezamos a modificar la forma de pastorear justamente con todos estos principios pero inicialmente no cambiamos el sistema de distribución de apartos que teníamos inicialmente eran repastos muy largos para que se vayan haciendo una idea era más o menos unos 25 30 metros de frente por 150 hasta 180 metros de largo en algunos potreros y lo que hicimos fue ese potrero tan alargado irlo fraccionando con una cerca móvil para ir creando espacios más pequeños y además que el ganado entre en áreas más pequeñas también y forzar a hacer una cosecha fuerte y además de eso evitar que el ganado camine y eso es un detalle importante bueno ahorita lo voy a aprofundizar un poquito más pero aún así el tener esos repastos alargados lo que nos implicaba es que el ganado estaba pasando dos o hasta tres días por algunas fracciones del repasto para llegar a las a las secciones más más avanzadas digamos más adentro entre el mismo potrero y esto pues nos nos representaba rotaciones un poquitito más largas de las que se manejan actualmente porque esos repastos eran pisoteados por durante dos o tres días y esto iba a afectar la tasa de crecimiento que iba a tener y además se nos dificultaba un poquito ir trabajando lo que es el salto de potrero que es otro principio que les voy a ir mencionando más adelante que es justamente ir buscando el repasto que está en mejor punto de cosecha y llevar el ganado hasta allá entonces pero bueno a pesar de todo ya hicimos un cambio empezamos a hacer una cosecha un poquito más agresiva a generar un mayor aprovechamiento del forraje y empezamos a ver estos datos que se muestran a este lado en el 2018 donde ya los valores de proteína no estaban de un 9 a un 11 sino que ya subían de un 13 hasta un 15% en algunos pastos y vean que los periodos de descanso que fuimos trabajando andaban en ese momento cerca de los 48 días cabe resaltar o voy a mencionar por acá cuando yo hablo de incrementar los periodos de descanso tenemos que pensar en como les decía hace un momento en la época crítica y nosotros iniciamos o lo que pudimos hacer el primer cambio andaba entre 45 y 50 días después nos fuimos dando cuenta que para las épocas críticas que nosotros tenían requeríamos un poquito más y lo logramos ampliar hasta 60 días y ya con el tiempo logramos ver que a 60 días se nos ajustaba bien en finca el foro pero hemos visto también otras condiciones en otras zonas que nos han requerido tiempos de descanso incluso adicionales más amplios pensando en la época crítica y reitero no siempre se trabajan esos periodos de descanso porque vamos a estar jugando con esa dinámica y esa respuesta a los pasos ante las condiciones climáticas y bueno sigo por me devuelvo otra vez aquí a la diapositiva esta ya en el 2020 ya se decidió hacer el replanteo completo de los potreros cambiamos todo el diseño que teníamos implementamos más cantidad de callejones que son importantísimos son necesarios hicimos potreros cuadrados pensando también en el comportamiento del ganado en la forma como ellos ven el espacio y pensando en pasar a los 60 potreros ya no esos 30 y resto que teníamos inicialmente del sistema tradicional que siga fraccionando no ya en 60 potreros para 59 días de descanso para bueno pensando en la época crítica verdad y potreros para un día de ocupación entonces la mitad en la mañana la otra mitad en la tarde y resulta que entonces cuando empezamos vamos a hacer esas cosechas todavía un poquito más agresivas logramos aprovechar un poquito más el forraje bajar más la cama pero con el cuidado eso sí es un detalle importante con el cuidado de no dejar el suelo en tierra porque a veces nosotros decimos hay que bajar el pasto hay que y mostramos esas fotos y nos dicen eso quedó en tierra no el suelo nunca debe quedar descubierto siempre tiene que quedar el remanente suficiente para cubrir el suelo y eso también es un punto importante porque hay que ir haciendo los ajustes de qué tan a fondo poderlo llevando el pastoreo según el comportamiento y la respuesta del animal pero entre más abajo lo logremos llevar mejor van a ser los rendimientos y eso es lo que estamos viendo aquí ya en el 2020 pastos de bajura estamos a 400 metros sobre el nivel del mar presentando valores de proteína desde un 18 hasta un 20% la fibra en algunos un poquito alta un poquito baja pero estamos contemplando también a la hora de tomar la muestra la totalidad del forraje cosechando casi que a ras de suelo pensando en que el ganado debería estar consumiendo todo entonces siempre y las muestras esas las tomamos principalmente para ir haciendo los ajustes de los puntos de cosecha para ver si el pasto estaba casado si estaba tierno si realmente las condiciones que nosotros estamos viendo o la manifestación que estamos percibiendo en el pasto del punto de cosecha es correcta o tenemos que ir haciendo correcciones entonces pues acá les iba mostrando lo importante de esto lo interesante es ver cómo fue incrementándose la calidad nutricional del pasto conforme fuimos haciendo una cosecha más agresiva entonces dentro de los pilares importantes que podemos mencionar que ya ya les fui adelantando por irles explicando esa parte es el tema de división de potreros es importante que los potreros sean cuadrados como les decía es un tema de comportamiento del ganado cuando los repastos son alargados el ganado tiende a caminar más el ganado entra al potrero ve hacia adelante y tiene la percepción de que allá adelante el pasto está mejor y hay más cantidad se va caminando para allá y cuando llega allá pues a veces tiene la idea que más bien atrás está más bueno y hace el recorrido por el potrero unas cuantas veces cuando el repasto es alargado perdón cuando el repasto es cuadrado el ganado entra y se dedica a comer y más cuando ya hemos ido midiendo la comida vamos cayendo en esa racionalidad del sistema que el ganado sabe que en el lapso de tiempo que le tenemos destinado para que se coma ese repasto tiene que consumirlo por completo entonces el ganado entra al repasto y es a comer e incluso hemos visto en algunas ocasiones que tienden a generar un consumo mayor a lo que estaban acostumbrados a lo que normalmente hacían y además esto provoca que el ganado empiece a perderse la actividad en el consumo de las especies de plantas que hay en el potrero y eso también hace que nos lleve a uno de los principios que es buscar el consumo de todas las plantas que hay en el potrero entonces cuando el ganado cambia ese comportamiento automáticamente además de que era un principio que les hablábamos de no aplicar agroquímicos no aplicar herbicidas pues automáticamente el mismo ganado se va a encargar de hacer el control de las plantas arbences o plantas indicadoras incluso como la llamamos a veces por por haciendo referencia a lo que cada planta nos está hablando de lo que pasa en el suelo y cuando vamos a pensar en un sistema de división de apartos lo más importante y aquí hay otra otra diferencia grande con los sistemas tradicionales es que lo más importante es el número de apartos y de repastos que vamos a construir pensando en las épocas críticas y pensando en la recuperación del pasto con esa cosecha a fondo que va a tener con esa cosecha más agresiva porque definitivamente el pasto va a tener una recuperación mucho más lenta entonces a veces incluso un día me dijeron pero es que entonces se necesita más finca porque tenemos que hacer más apartos no en realidad es la misma finca se agarra y se fracciona más el ganado va a estar más concentrado y eso me va a permitir hacer una cosecha más agresiva y por ende o como resultado pues van a ver que vamos a terminar produciendo más pasto con frecuencia el tamaño de los potreros se calcula en base a una cierta área por animal y esto puede puede acarruir ciertas situaciones y es que los tamaños de los potreros o la cantidad de pasto que va a producirse en el repasto en algún momento pueda que sea suficiente y en otros momentos pueda que sea deficiente o no alcance entonces cuando hacemos ese cambio pensamos primero en la cantidad de apartos y después calculamos y medimos la cantidad de ganado que nos cabe estamos asegurando que siempre vamos a tener comida suficiente para la cantidad de ganado que se requiere o que el sistema nos permite manejar el agua va al ganado eso es un detalle importante yo creo que ya a nivel de lecherías es bastante conocido tratar de llevar siempre que el ganado siempre tenga disponibilidad de agua los potreros se procuran cuadrados ya eso si se lo fui explicando por ahí y esto otro detalle importante también es que implica un buen sistema de caminos donde todos los potreros tengan acceso al camino como les mencionaba si no todos los potreros tienen acceso al camino es difícil manejar un despunte y repaso que eso nos va a repercutir en el rendimiento del ganado a veces dependiendo del tipo de pasto que se trabaje no siempre se hace ese despunte y repaso pero en la medida que logremos manejar este principio vamos a tener mejores resultados y además el salto de potrero que es algo importante ya les voy mencionando si no tenemos caminos nos va a dificultar también ir buscando el repasto que está en el mejor punto de cosecha para ir a aprovecharlo y también eso es importante creo que es la que sigue voy a volver un momento cuando vamos buscando el pasto que está en el mejor punto de cosecha resulta que ya se nos va rompiendo un poquito ese esquema de la rotación continua ya de esta forma no pasamos del repasto 1 al 2 o al 3 al 4 y así sucesivamente porque puede ser que por alguna razón el repasto de hoy por decir algo hoy estuvo muy lluvioso y en la noche pasó lloviendo toda la noche y el ganado hizo un pateadero e incluso tendió a dañar un poco la vegetación entonces va a ser un potrero que va a requerir un poquito más de días de descanso y sabemos que aquí en las condiciones de nuestro país hay cambios de clima con frecuencia de un día a otro puede cambiar y puede ser que para mañana el clima el estado del tiempo más bien se modifica y es un día más averanado más soleado y esto hace también que el repasto de ese potrero se va a recuperar mucho más rápido que en el que se van a comer hoy entonces si yo llego al potrero de hoy en el siguiente descanso y todavía no está el recuperado por completo pues yo continúo el siguiente le doy descanso y le doy el tiempo que él va a requerir adicional para llegar siempre al punto óptimo de cosecha esto era un ejemplo que les quería mostrar también en terrenos con pendiente como les decía esto se puede aplicar siempre a veces me dicen es que los terrenos con ladera es que aquella condición de clima no siempre es posible acomodarlo tal vez va a tener algunas dificultades algunas situaciones que hay que contemplar pero también se puede aplicar y en la medida de lo posible también es ir buscando la forma hacer el trazado a los callejones y que esto me permita un buen sistema de divisiones las divisiones se van ajustando a la topografía ya rompemos un poquitito con ese esquema del potrero cuadrado escucha que estoy con el tiempo ahí don Carlos veo que estoy ya con el tiempo casi no sé usted me dice que tanto me apuro Oscar usted es el dueño de la presentación yo creo que lo importante es que transmita las ideas la gente sacó el rato para escuchar los test y yo creo que es mejor que lo haga con calma si dispone de tiempo para hacerlo ok perfecto si es que si me falta me falta bastante de presentación todavía pero bueno entonces pues básicamente es para mostrarles acá se hace un ajuste a la topografía del terreno entonces ya rompemos ese esquema del potrero cuadrado los hacemos un poquitito alargados poquito también contemplando un cierto margen para que no se nos hagan otra vez esos repastos que parecen callejones pero es buscando que el ganado camine sobre un contorno y ya no que busquen hacia arriba o hacia abajo en ese caminar porque eso también pues además del desgaste del animal pues es el desgaste sobre el terreno y la generación de erosión y pérdida de fertilidad en el suelo esto es lo del salto de potrero que les decía bueno cuando cuando ya empezamos a identificar puntos óptimos de cosecha pues rompemos con ese esquema de cosecha lineal y empezamos a ver estos efectos que eso se le llama el efecto ajedrez ahí podemos ver fácilmente ¿verdad? como algunos potreros se fueron quedando se fueron dejando para reposo hay otros que están recién cosechados lo podemos ver también en esta foto acá de la derecha como se le fue quedando un potrero acá en medio hay uno recién cosechado y otros hacia los lados que ya están iniciando la recuperación o la generación de brotes también podemos ver cómo se dividió esta loma aquí a la mitad por acá viene una cerca más o menos partiendo esta loma a la mitad con un callejón en la parte media digamos baja y otro callejón en la parte de arriba para mejorar la distribución de los apartos resiliencia ante eventos climáticos extremos ahora que se habla tanto de la resiliencia del sector agropecuario ante el cambio climático esto es algo que nos lo permite un sistema pastoreo ya sea manejo holístico ya sea pastoreo racional guasán y es que cuando planificamos y pensamos en las posibles condiciones climáticas y afecciones que puede sufrir la finca vamos a estar preparados ante cualquier condición de estas o vamos por lo menos a tener la capacidad de superarlas o sobrellevarlas entonces esto fue bueno la finca El Puro no lo mencioné está en Río Cuarto y en Río Cuarto tenemos épocas donde la intensidad de las lluvias es bastante fuerte y en una noche de lluvia pues resulta que el potrero quedó así de afectado incluso había gente que llegaba a la finca y nos decían ah no ya ese potrero se perdió eso hay que resembrarlo o hasta riega la semilla de todo nos decían ahí y nosotros nada más como no no hay que darle tiempo el pasto es como si se hubiera sembrado más bien y eso estimula el crecimiento nuevamente y la fue como una especie de renovación del pasto más bien y al cabo de los 60 días estaba recuperado completamente con una calidad que incluso hasta nosotros nos sorprende ver esas coloraciones de los pastos y ya después de todo el tiempo que llevamos sin aplicar fertilizantes entonces igual a como lo decía Marco es un tema de tiempo de permitirle al pasto manifestarse y tener su comportamiento natural de crecimiento para poner unas condiciones un poco más extremas creo que don Carlos si me están escuchando si señor perfecto claro ok es que como tengo acá el otro dispositivo que se quedó como pegada la imagen bueno para poner un poco el ejemplo también en condiciones un poco más extremas y es para mostrarles principalmente que si es posible desarrollarlo también en trópico seco y mantener los principios importantísima la cosecha a fondo por el tema del consumo de agua el consumo de nutrientes aún más cuando hay déficit hídrico como en estos casos y básicamente esto es mucho de perder el miedo de animarse a hacer estos cambios acá les voy a mostrar bueno rápidamente no voy a entrar tanto en detalle eso es un una información que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo en la finca desde antes incluso de hacer pastoreo racional estos son análisis de suelos donde hemos ido comparando y llevando el monitoreo para ver qué es lo que está sucediendo porque pues ya llevamos seis años prácticamente de no aplicar fertilizantes y más de una vez nos dicen y bueno la teoría siempre dice hay que devolverle al suelo lo que le estamos sacando porque le estamos sacando leche le estamos sacando carne le estamos sacando cultivos y demás pero resulta que si que si trabajamos con la naturaleza si promovemos primero el reciclaje de nutrientes y promovemos la vida del suelo y la integración de la materia orgánica esto nos va a permitir tener una fertilidad creciente y de hecho lo vemos con este este análisis creo que ya ya lo presenté no sé si ya algunos de los que están de los que están conectados la habrán visto pero la diferencia es que año a año la vamos actualizando y le vamos metiendo más información entonces en el 2014 fue el último año que se aplicaba fertilizantes y podemos ver que la mayoría de los rangos o los valores de la composición nutricional encontrada dentro de los rangos óptimos en 2015 fue que decidimos dejar de aplicar fertilizante y se nos vinieron un poco abajo los valores de nutrientes encontrados en 2015 tomamos dos muestras en 2016 por alguna razón se nos escapó eso no se tomó entonces no es que haya un error ahí pero a pesar de que vimos esta disminución en esa composición nutricional en la finca siempre hubo un incremento en la producción de pasto asociado a la forma como se estaba manejando la cosecha y después del 2017 ya podemos ver cómo se incrementaron nuevamente los valores de nutrientes y desde 2017 en adelante siempre se han mantenido dentro del rango óptimo e incluso se tiende a balancear algunos ya en ocasiones hay algunos que sube mucho otro disminuye pero de ahí se mantienen siempre con altibajos normal para cualquier suelo pero bueno se han mantenido los rangos no ha habido pérdida de fertilidad que es lo más importante por el contrario logramos incrementar la fertilidad y mantenerla y hay algo que sí es notorio también porque siempre que vemos un análisis de suelos incluso es muy común entre técnicos entre colegas nos vamos por un pH ácido vemos un pH de 5 y algo y decimos ok es un pH ácido hay que ir a aplicar tal pero resulta que si revisamos los valores de acidez extractable y la saturación de acidez son sumamente bajos andan muy por debajo de los rangos óptimos o de los niveles tolerables de acidez o si suben de ahí pues llegar a toxicidad verdad y están muy por debajo o sea que a pesar de que tenemos un pH ácido no tenemos acidez en ese suelo y eso está ligado nuevamente a la materia a la incorporación de materia orgánica y a la actividad de los microorganismos y a la forma como el hierro y el aluminio están interactuando en el balance de los demás componentes o en el la forma química como este se encuentra en el suelo creo que se me fue una de más ahí entonces Marcolo de producción regenerativa Marco habló de ganadería regenerativa y eso es un concepto relativamente nuevo al que yo también quiero hacer referencia porque a veces también hay una tendencia a confundir cuando hablamos bueno a veces vemos pastoreo racional a veces vemos manejo holístico por otro lado se habla de ganadería regenerativa y ok pero ¿cómo es todo esto? ¿qué sucede? entonces para ir metiéndome en ese tema quiero comentarles esta frase de Ana María Primavesi que Primavesi era una toda una maestra en agroecología ella dice los componentes del ecosistema pastoril la pastura o el pastizal el ganado y el suelo funcionan en forma sistémica es decir interrelacionados e interdependientes y el manejo de cada uno de ellos debe realizarse de forma holística teniendo en cuenta al entero o a la totalidad entonces entonces resulta entonces resulta que como para ir poniendo un poco en contexto nosotros hemos vamos a ver o más bien a lo largo del tiempo y en los últimos años se han venido desarrollando diferentes metodologías de pastoreo como bien repito ya hablamos de dos de estas y hay muchas más no es que sean estas tres son las únicas sino que hay muchas más y muchas se han ido derivando del trabajo de estos tres personajes entonces nosotros los consideramos como precursores del concepto de ganadería regenerativa ojo que tal vez no son los únicos tal vez no han sido los primeros en hablar de producción regenerativa y la ganadería regenerativa es un concepto que se ha ido formando con el tiempo entonces hay todo el trabajo de estos personajes y de muchos otros han ido aportando para ir construyendo este concepto entonces bueno ya hablamos de Alan Seybury hablamos un poco del trabajo de ellos el pastoreo racional y lo que yo les he comentado hoy viene basado en el trabajo de Luis Carlos Piñeiro y este otro personaje ha hecho grandes aportes también que se llama Johan Sitzman él desarrolló una metodología que se llama el pastoreo de ultra alta densidad él también hace una hace una mención o hace una descripción de cómo debería ser el manejo del pastoreo él lo trabaja todavía un poco más agresivo el tema de las cosechas y de las cargas animales pero algo importante y algo muy interesante de Johan Sitzman es cómo él abarca el tema de selección animal pensando o buscando un animal que es más eficiente o que puede producir con el mínimo de insumos entonces vean que de cada uno de ellos podemos extraer cosas importantes y las podemos conjugar y complementar entonces muchas veces se dice que una deficiencia del trabajo de piñeiro ha sido la parte social y de planificación incluso la verificación como lo veíamos con el trabajo de Sabor entonces vemos que si tenemos un manejo de pastoreo más eficiente o más rígido por así decirlo como el de piñeiro lo complementamos con la planificación de Sabor y la verificación y a esto le sumamos un biotipo animal que se nos adapte mejor buscando o replanteando la forma de la selección genética buscando animales que vuelvan nuevamente que nos devuelvan la capacidad de producir en base a los forrajes y que tengan una menor demanda de insumos entonces vamos a ir desarrollando un sistema altamente productivo y muy eficiente y pues por ende también vamos a ir pensando en una mayor rentabilidad entonces ¿qué es ganadería regenerativa? bueno Pablo Arelli que es uno de los fundadores uno de los fundadores de OVIS 21 dice que es un sistema de producción que apunta a la sustentabilidad medioambiental económica y social restablece la función de los ecosistemas y produce alimentos de alta calidad con bajo nivel de insumos permitiendo obtener rentabilidad y aumentar el capital biológico y de aquí lo que yo quiero recalcar es que no todo es porque a veces esos temas suenan muy románticos son ambientales de impacto ecológico que vamos a regenerar el ecosistema más vida más microorganismos y demás pero también es importante que generen rentabilidad y aquí todos tenemos que comer de algo y para nosotros estamos buscando un nivel de ingresos también entonces tiene que haber todo ese todo ese equilibrio entre estos todos estos componentes como para ir esquematizando algunos principios de la ganadería regenerativa imita la naturaleza como les decíamos no solamente no solamente en el crecimiento del pasto sino también en el comportamiento de las manadas pensando en los atos bovinos como una manada tiene la necesidad e incluso utiliza bajo nivel de insumos genera renta mientras aumenta capital biológico y social genera servicios ambientales que pueden comercializarse en el mercado y aquí podemos hablar de una diferenciación en los productos que estamos desarrollando ya sea leche subderivados de la leche o incluso pues una pensando en un doble propósito también puede ser la producción de carne bajo un sistema de estos a partir de ganadería leche y también a esto le sumamos la parte de los bonos de carbono que tenemos la capacidad de llegar a ofrecer cuando ya estimulamos como les decía antes esa actividad fotosintética y estamos disminuyendo las emisiones de carbono por evitar el uso de fertilizantes y el uso de prácticas como la mecanización entonces vamos a tener un balance de carbono positivo inclinado hacia una mayor secuestro de carbono que hacia las emisiones que podría tener la actividad incluso eso también le puede llegar a cambiar la cara a un sector que está siendo criticado muy fuerte últimamente y pues también como lo mencionamos es una actividad que genera mayor resiliencia frente a un contexto cambiante de clima y precio porque podríamos hablar de una disminución también en los costos de producción y eso nos va a generar un cierto margen ante cualquier eventualidad en el tema precios retomo la parte de que la agricultura y ganadería son actividades de biomasa bueno esto está enfocado justamente a esa acción de la planta de realizar fotosíntesis de incorporar energía y a raíz de eso producir biomasa biomasa que va a ser aprovechada por los bovinos que van a ser reintegrada por medio de las excretas y las excretas me van también además de como les mencionaba los azúcares liberados por las raíces de las plantas eso me va a estimular toda la la vida del suelo y esto me va a permitir que cada vez haya una mayor cantidad de o una mayor producción de biomasa y asimismo también un mayor secuestro de carbono entonces la producción agropecuaria no es una ecuación de ingresos menos salida como lo conocemos constantemente tenemos un es un sistema abierto donde hay una constante entrada de energía que debemos contemplar porque a raíz de ahí es donde viene el desencadenamiento de una serie de procesos biológicos que son los que nos van a permitir esa sostenibilidad en la producción a largo plazo y pues mayor biodiversidad en todo sentido significa más producción y menos insumos estamos hablando de mayor cantidad de tipos de plantas sobre los potreros mayor cantidad de tipos de pastos o de especies que pueden ser aprovechables por el ganado es importante yo siempre digo el ganado es herbívoro no sé por qué en algún momento pensamos que solamente comen pasto pero el ganado tiene la capacidad de comer hierbas además del pasto siempre también hay que tener cuidado de algunas plantas que podrían generar algunos problemas pero el ganado fuera de eso pues puede consumir más del 90% de la vegetación que se puede desarrollar en un potrero y esto va a traer también bueno ligado a esto viene como les decía más vida de microorganismos esto va a permitir mayor resistencia de las plantas ante el ataque de plagas y además la incorporación de depredadores naturales que van a ayudar también a mantener controladas las plagas y por eso pues esto nos lleva también a otro concepto interesante que yo le llamo prevalorar las pasturas naturales y naturalizadas muchas veces cuando 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 hablamos de mejorar o de de regenerar una producción de pastos uno dice voy a mejorar pastos e inmediatamente hacemos relación a la introducción de 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 alguna especie foránea pero resulta que en el ambiente y en la en la en el ecosistema en general el ecosistema productivo ya tenemos una serie de semillas de pastos que han sido introducidos que tienen un comportamiento natural y que no han recibido una modificación genética con un potencial productivo muy elevado y que se ha visto limitado por el mismo manejo que se ha realizado entonces por eso les quiero mencionar y les quiero leer esta frase también textual de Luis Carlos Piñeiro Machado que dice mejorar los pastos las pasturas permanentes y su explotación es en general más provechosa cuanto más degradada la situación en que ellas se encuentran pues siempre por más degradada que esté una pastura la intervención racional antrópica es más provechosa y económica que la rupturación y la renovación y no existe el mejor pasto para todas las condiciones todos los pastos son buenos cuando están adaptados al ambiente en que se encuentran y son manejados correctamente y bajo estos principios pues no tenemos pastos mejor adaptados que las pasturas naturales y naturalizadas que como repito con un buen manejo ellos llegan a manifestarse de una forma que pocas veces hemos llegado a ver y además también pueden generar ciertos o tienen una mayor capacidad de adaptarse también a condiciones cambiantes de clima y de suelo y además de eso pues vamos a tener una mayor diversidad de tipos de pasturas naturales y naturalizadas presentes en una finca en un ecosistema productivo que esto nos va a ayudar también cuando hay condiciones climáticas cambiantes como sucede casi en todo Costa Rica hay épocas donde hay mucha lluvia hay épocas donde hay más verano y pues esto va a generar una dinámica en el tipo de plantación también que se va a desarrollar entonces es importante retomar el o volver a ver estas especies que están ahí subvaloradas entonces para formar pasturas desde el punto de vista económico es mucho mejor invertir en la mejoría del pastoreo que destruir la vegetación espontánea y sembrar nuevas especies y en la imagen les quiero mostrar el efecto en dos fincas vecinas con un manejo diferente entonces la que está acá más cerca es un lugar donde ya se empieza a trabajar el pastoreo racional y el comportamiento de los pastos ha cambiado completamente también es importante aquí mencionar que un mal comienzo puede tornar muy difícil agresiones aplicar mecanizaciones hacer aplicaciones de agroquímicos y esto va a afectar el proceso de regeneración de ahí en adelante o lo va lo va a retardar o va a ser también incluso difícil la recuperación de los pasturas o hasta hacer que la recuperación sea más denta y también como les mencionaba un aporte de Johan Zitzman es buscar una selección animal por eficiencia productiva donde hemos empezado por lo que hemos ido viendo que no siempre el animal que más produce es el más rentable y empezamos a enfocarnos mucho en la fertilidad que empieza a tomar mayor relevancia pero pensando en la fertilidad natural pensando también en la disminución del uso de insumos y en este caso pensando en el uso de hormonas porque muchas veces he escuchado también por ahí que se dice que las vacas son muy fuertes porque se hizo un protocolo de inseminación a tiempo fijo no es que esté mal esto eso sí quiero recalcarlo no es que esté mal pero en la medida en que utilicemos menos insumos incluyendo estos pues vamos a tener una actividad más rentable y entonces tenemos que repensar en el tipo animal que tenemos en la capacidad que estos animales tienen para producir a base de forrajes e incluso para reproducirse porque también si no tenemos crías pues no vamos a tener leche tampoco y pues básicamente la contextura del animal toma una toma una relevancia importante aquí buscamos animales que sean corpulentos bueno pensando en el toro ¿verdad? que haya un dismorfismo sexual que podamos ver una diferencia marcada entre el macho y la hembra que un macho corpulento con un cuerpo de macho me genere hembras con cuerpo y cara de hembras que sean fácilmente identificables porque todo esto va a tener también una relación directa con la capacidad reproductiva del animal y pues obviamente como les mencionaba finalmente el objetivo es reducir la dependencia de insumos entonces por acá les dejo también esta frase de André Boazán para analizarla tal vez va a sonar un poco no sé un poco fuerte no sé pero tenemos que tenemos que analizarla y ver si podemos volver o en la medida lo posible que vayamos migrando hacia esto entonces la alimentación del ganado se basa en la hierba pensar en el uso de alimentos diferentes es simplemente el reconocimiento de nuestro fracaso en la comprensión entre la simbiosis entre el ganado el hombre y la tierra pues haciendo referencia a todo este tema de la selección animal me pasé un poquitito al final creí que iba a ser más entonces les agradezco muchísimo la atención y